Tiro y Tiro Señora Rectora, ¿qué le ha parecido este encuentro? Cuéntenos cuáles han sido los principales avances de esta conversación. Ha sido muy interesante y sinceramente felicito al gobierno, al ingeniero Juan Carlos Varela, presidente de la República, por escoger al ingeniero Irving Holman como administrador general de innovación gubernamental. Creo que ha sido la persona indicada porque tiene mucha experiencia a nivel de educación y vamos a estrechar muchos vínculos con innovaciones gubernamentales iniciando un convenio con la institución para tratar de que nuestros estudiantes puedan realizar sus prácticas en algunas de las empresas o en la misma institución innovaciones gubernamentales para que fortalezcan esa teoría en base a la práctica y así poder sacar profesionales que puedan accesar con mucha más facilidad a mercado laboral. También porque vamos a realizar este convenio porque creemos mucho en la innovación tecnológica, en la innovación gubernamental. Prueba de eso que llevamos dos años consecutivos que nos hemos ganado el primer premio a nivel nacional. A pesar de que somos una universidad muy joven, solo tenemos 20 años de existencia, creemos en la globalización y que para poder estar acorde con las exigencias del mercado a nivel nacional y a nivel internacional tenemos que entrar en todas estas innovaciones, modernización de la tecnología y también le decía al ingeniero que vamos a entrar al 311 porque eso nos va a garantizar que vamos a avanzar en nuestra universidad en cuanto a esa base de datos que va a tener 311 respecto a la Universidad Autónoma de Chiriquí para así proyectarnos a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto a información y también en cuanto a las críticas que puedan realizar los estudiantes, los administrativos y los docentes para poder lograr corregir y luego lograr ese crecimiento y desarrollo de nuestra Universidad Autónoma de Chiriquí. Bueno, muchas gracias. Ingeniero Halma, ¿cuáles son sus impresiones sobre esta reunión? Creo que igualmente como ha manifestado la rectora, esta ha sido una reunión muy provechosa en donde tuvimos una oportunidad de compartir con la UNACHI la agenda digital que tenemos para los próximos 5 años y con un horizonte de planificación hasta el 2024, que en los tiempos de las universidades es muy oportuno porque se van desarrollando los programas a corto, mediano y largo plazo que son necesarios para las capacidades que necesita el Estado panameño para el desarrollo. En la región de Chiriquí hemos encontrado con la visión que tiene la UNACHI, que nos ha explicado la rectora y su equipo, de tener un parque tecnológico y cómo podemos formar a los estudiantes con prácticas en equipos multidisciplinarios para los cuales estaremos firmando un convenio y hablando con distintas entidades del gobierno. Entre ellas hemos identificado que una de las lógicas es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para desarrollar con el talento que existe en los 200 estudiantes del área de informática poder desarrollar aplicaciones móviles que sirvan y sean efectivas para el sector productivo, la ganadería, la agricultura y que más que una región como esta, en donde está el mercado, en donde está un sector al cual estamos apostando para desarrollar esas herramientas. Entonces, es una relación que estamos estableciendo, estamos muy confiados de los logros que vamos a obtener, y realmente muy satisfecho y complacido con esta visita que se ha hecho y estar aquí pues también haciendo entrega personal del Premio de Innovación Gubernamental que por segundo año consecutivo se ha ganado la UNACHI y eso demuestra pues el talento que tienen estos estudiantes y es lo que cada vez se va a demandar más, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental, de que hayan capacidades que forman las universidades para esa alfabetización digital, para el mundo digital, en donde también se pueden desarrollar algunos programas que lleguen al productor de forma tal de que empiecen a utilizar ese tipo de herramientas para cada uno de sus sectores. Así que estamos muy complacidos con ello y lo que vamos a estar iniciando de hoy en adelante. Bueno, se estrechan las manos bien para las personas. Eso, eso, eso.